Paso brilló en la fase regional pacífica de los Juegos Intercolegiados. Con grandes emociones, buenos partidos y nuevos talentos para el deporte colombiano, terminó en Paso la fiesta deportiva estudiantil del sur-occidente colombiano que reunió a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Con grandes seis días de competencia, estudiantes, docentes y padres de familia vibraron, sufrieron y hasta lloraron de alegría y tristeza en los diferentes escenarios de la capital nariñense que fueron escogidos para el desarrollo de estas justas deportivas en las disciplinas de fútbol, fútbol sala, baloncesto y voleibol. Los representativos de los colegios de Paso se destacaron por su innegable talento en las canchas. Una sensación muy grata, a todo nuestro equipo le da mucha alegría haber ganado este intercolegiado, es una meta y es un sueño que teníamos. La alcaldía de Paso, el ente deportivo local Paso Deporte y el Ministerio del Deporte agradecieron a los deportistas, padres de familia, jueces, equipos de voluntario, personal médico y medios de comunicación que contribuyeron para que estos Juegos sean todo un éxito, demostrando que Paso está preparado para recibir eventos deportivos de talla nacional e internacional. El desarrollo del evento para Paso Deporte ha sido muy importante poder trabajar de la mano del Ministerio, han sido realmente jornadas bastante arduas pero satisfactorias. En baloncesto femenino o juvenil, Nariño venció a Cauca 62-13. En baloncesto masculino o juvenil, Nariño venció al Cauca también con un marcador más reñido, 54-47. Presenta mucho para nosotros porque es primera vez en la historia que Nariño gana la fase regional. En voleibol masculino o juvenil, el departamento de Nariño se impuso al departamento del Cauca clasificando a la final nacional de Juegos Intercolegiados que se desarrollará en Valle de Upá. Es un dispositivo para el desarrollo de estos Juegos, de esta fase regional, para mí es un balance excelente, por decirlo, la organización en cabeza del alcalde y el Instituto Municipal de Deportes de Paso, realmente se colocaron la camiseta y el evento es un éxito total.